La Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable señaló que con el Convenio del Apoyo Tarifario para el Servicio de Energía Eléctrica que finalizó el pasado 31 de agosto, el Gobierno del Estado invirtió 72 millones de pesos y se benefició al 89% de la población. La funcionaria dijo que espera que la nueva administración retome este convenio con la Comisión Federal de Electricidad. El Convenio del Apoyo Tarifario terminó el 31 de agosto por el cambio de la administración. El año pasado terminó en septiembre, pero como el cambio de la administración tuvimos que hacer un cierre al 31 de agosto, con la posibilidad de un anexo que la nueva administración pudiera seguir el apoyo tarifario este último mes, pero va a tener que ser algo que gestione la nueva administración. Esto es algo que quiso hacer el gobernador para apoyar el bolsillo de las familias campechanas, invirtiendo más de 72 millones de pesos para reducir las tarifas eléctricas. Importantísimo, se benefició más del 89% de la población. En este año 269 mil usuarios, de un universo de 302 mil usuarios que tienen contratados contratos de uso doméstico.